¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Futbolera. Se ha vuelto una costumbre en la Universidad Autónoma de Nuevo León que cuando a Tigres le va mal, de inmediato empiezan a surgir las voces de crítica. Y es una rutina que el señor rector de la universidad hable, critique y salga a defender lo que pertenece a la universidad, el patrimonio deportivo que representan los Tigres. Incluso él explicaba, bueno, no opino nada más de lo que yo sé, sino de la gente que me asesora. Parece una postura cómoda. A la universidad se le olvida que en su momento al equipo lo cedieron porque la institución no tenía la más remota idea de cómo hacer para que este equipo funcionara y que a la universidad se le acabó yendo indirectamente el equipo a la primera división. Entonces hay que tener un poco de memoria. Hoy, así como presentamos en su momento las declaraciones del señor rector, hoy le damos el derecho de réplica a Enrique Borja que sin decirlo de manera directa, pero bueno, tocó en respuesta los mismos temas. Vamos a escuchar a Enrique y ahorita le comento otra cosa. Sí tenemos arraigo. No tenemos arraigo en la Universidad de Nuevo León, pero sabemos lo que significa estar en la universidad. Este es un equipo de fútbol que pertenece a la universidad. Por consiguiente, tenemos problemas futbolísticos, no de otra índole. Pero quiero decirte que en un momento dado, las situaciones que tenemos que tomar como directiva encargado de un equipo de fútbol son las que normalmente estamos tomando. El señor rector tiene todo el derecho de esternar su opinión, pues para eso es aficionado al fútbol, para eso este equipo es de la universidad y para eso en un momento eso es lo que tiene el fútbol, que puedes dar tu opinión libremente. Pero definitivamente este equipo no se va a ir a primera A. Este equipo tiene que luchar por esto, porque partido tras partido nos faltan 24 puntos. Yo le voy a decir una cosa, en el fútbol mexicano nos quejamos de que hace falta la profesionalidad o el profesionalismo. El otro decía Chelis en la entrevista del martes, es que los árbitros, los asistentes tienen que ser profesionales, hablando de que tienen que recibir un sueldo que les permita vivir de ello para que su integridad esté fuera de duda y a la vez para que se les pueda exigir. ¿Cómo le exiges a un abanderado que necesita tener dos o tres trabajos y que el fútbol es simplemente un complemento de su ingreso económico? En Tigres, quizá el único profesional o el más probado profesional de Tigres que ha sido presidente de la institución en la era de sinergia deportiva se llama Enrique Borja, que ha sido presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que además ha sido presidente y ha participado en directivas de otros equipos, un equipo exitosísimo en su época como Necaxa. Hoy, cuestionar el profesionalismo y el arraigo de Enrique Borja me parece que es una acusación o un señalamiento que no tiene fundamento. Y no se trata aquí de ponernos a defender a Borja, se trata de que hay que decir las cosas que tienen sentido. Podemos decir que Borja y su directiva, junto con La Puente, se equivocaron deportivamente en muchas cosas, pero pretender dejar en el aire de que como no tienen arraigo entonces no les importa o lo van a hacer mal, la verdad me parece una crítica injusta. Yo no sé si cuando Tigres se salve y se haga la fiesta, el señor rector vaya a estar compartiendo con Borja que no tiene arraigo, la celebración, o si el día de mañana Tigres levanta un trofeo, si el rector va a levantar el trofeo con esa directiva que no tiene arraigo. Hay cosas que se dicen y que se vuelven populistas. Hoy es fácil criticar a Tigres y criticar a la directiva y pegarle a todos porque el equipo anda mal y se vuelve como un deporte, pero hay que entender qué es lo que se puede criticar y qué es lo que no. Si se tratara de poner a alguien muy regiomontano o muy Tigre para sacar adelante al equipo, la verdad es que sería muy sencillo, pero lamentablemente ahí no está la solución. Y repito, eso no quiere decir que Borja no haya cometido errores deportivos y que estos no tengan que señalarse, pero hay otros aspectos que no. Hoy, insisto, creo que Tigres trajo a una de las personas que en el aspecto de ser directivo profesional, el directivo de tiempo completo, el que se pone la camiseta del equipo al que dirige, como el jugador que se cambia de equipo, porque con ese criterio, entonces todos los jugadores que vienen de fuera, los que dijo el señor rector que eso sí va a apoyar a muerte, pues tampoco tienen arraigo porque acaban de llegar de Paraguay o acaban de llegar de jugar en España o acaban de llegar de miles de lados. Esa parte me parece que tenemos que tomarla con bastante consideración y creo definitivamente que el señor rector o sus asesores se equivocaron cuando hizo esa observación. Otro aspecto, el psicológico. A mí me llama mucho la atención que en el fútbol, por lo menos en el fútbol mexicano, es muy frecuente que el jugador o el técnico se sienten ofendidísimos y agredidos cuando se les toca el tema del apoyo psicológico. Oye, hay psicólogo. No, espérame, no estamos locos, no necesitamos. Es un concepto malentendido. Es como te dicen, oye, preparador físico. No, no, porque no estoy gordo. ¿Cómo voy a necesitar preparador físico? Un deportista de alto rendimiento necesita una supervisión directa del entrenador en lo técnico y en lo táctico, del nutriólogo en la alimentación, del preparador físico en lo obvio, en su condición, y del psicológico en su aspecto mental. Ir al psicólogo o tener un psicólogo no es un asunto de estar loco o no estar loco. Tener un psicólogo es, en un equipo o en un deporte de alto rendimiento, como es cualquier deporte profesional, es mantener la mente concentrada, enfocada, no dejar que todas esas presiones te afecten. El otro día escuchábamos desde, tenemos miedo, hasta nos han superado en ganas y en deseos y en muchas cosas, pues todo eso pasa por la parte psicológica. Lamentablemente, los jugadores de Tigres en ese aspecto no están de acuerdo y piensan que no necesitan un psicólogo, ellos mismos lo dicen. No, la ayuda es ganar el domingo. Esa es la mejor ayuda que podemos llegar a tener. Yo creo que por ahí falta de aguantar el partido cuando lo vamos ganando y poder ganarlo, ¿no? Porque caemos siempre en lo mismo, ¿no? La verdad que cuando vas ganando y te hacen un gol o dos goles, en el caso de la América también pasó, entonces eso la verdad que te pone mal y sí, te bajonea porque realmente te bajonea, ¿no? Mira, nadie nos va a venir a ayudar, ¿no? Yo creo que nosotros somos un grupo y somos los únicos que podemos salir adelante, ¿no? La verdad me decepciona, me decepciona que desdeñen un apoyo tan importante como es la fuerza mental. Dice Lobos, aguantar el partido que lo tenemos ganado y ¿no crees que muchas veces el no aguantar el partido se debe a que mentalmente el equipo se debilita? A mí me preocupa que un jugador diga, tenemos miedo, tenemos miedo de irnos a primera A, nos ganan en las ganas y que después se diga, no, necesitamos un psicólogo. Bueno, pues precisamente porque el psicólogo no está trabajando ahí o no está trabajando con la importancia que tiene, es que las cosas no caminan. Muchos técnicos me han dicho, no, ya vas al psicólogo y todos corren, nadie quiere hablar con él. Lamentablemente tenemos una idea muy equivocada de lo que es la psicología y de cómo, no digo puede, debe, debe apoyar al deporte profesional. ¿Ven a hablar? Ahí están dos temas, dos puntos que el día habíamos querido tocar. Quédense en el programa, hay cosas muy interesantes hoy. En un momento más nos vamos a enlazar después del corte a Ciudad Juárez. Ya está ahí Héctor Hugo Eugui, el técnico del equipo de los indios, que será el rival de Tigres de este fin de semana. Y vamos a platicar ampliamente con Héctor Eugui de toda la situación que está viviendo indios y del partido que les espera este fin de semana contra Tigres. También le tenemos un reportaje muy interesante. Así en palabras muy coloquiales, ¿sabe usted quién es el salado que ha metido al descenso a los equipos de los últimos torneos? Quédese con la duda, ya le vamos a explicar a qué nos referimos, pero hay un común denominador en los equipos que en últimas fechas han estado peleando el no irse a la Primera División A. Y también vamos a tener el reportaje de Adriana Vergara, que estuvo con Soriano, este porrista de Tigres, que ha prometido no cortarse el pelo hasta que Tigres no quede campeón. Y pues ya lo tiene bastante largo y no se ve por ahora ninguna tijera cerca porque Tigres, si de algo está retirado o alejado, es de la posibilidad de ser campeón en este momento en el fútbol mexicano. Así que tenemos mucho para usted. Quédense en Pasión Futbolera. Regresamos rapidito para platicar con Héctor Uweo. Bueno, nos da mucho gusto enlazarnos a Ciudad Juárez. Allá está Héctor Hugo Eugui, el director técnico de los indios. Y vamos inmediatamente a platicar con él porque hay muchas cosas que comentar previo a este partido, pero también de la misma situación de indios. Y si alguien conoce las entrañas de Tigres en su época más reciente, pues es precisamente Héctor Hugo Eugui. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está el frío allá en Juárez? Muy bien, Toño. Un gusto saludarte. Está muy bien. Está frío. Está frío el día de hoy. Estaba soleado, pero está frío, sí. Héctor, pues sales del pantalón largo al... No digo al pantalón corto, pero por lo menos al pants. Y tienes un regreso a la actividad como director técnico excepcional con indios de Ciudad Juárez. Pásanos la receta o algo. Dinos cómo lo hiciste. Yo creo, Toño, que todo es con trabajo. Me siento bien. Es algo que me gusta hacer. Tengo pasión por dirigir. Siempre la tuve. No me gustaba estar siempre en una oficina. Yo creo que lo más importante es trabajar con lo que a uno le gusta. Y creo que los jugadores me fueron entendiendo. Me siento bien. Y estoy a gusto de lo que estoy haciendo, sin ninguna duda. Sin ser ningún mago, Toño, en absoluto. Solamente estoy contento de que hemos hecho un trabajo que todavía le falta mucho para combinarlo. Dicen que los técnicos, sus ocurrencias cuando ganas son genialidades. Y cuando pierdes, pues son las peores barbaridades del mundo, ¿no? Sí, está muy claro, Toño, que cuando uno pierde, la derrota es huérfana. No hay nadie que te acompañe. Aparecen los bombazos. Pero es parte del fútbol. Lo vamos entendiendo que así ha sido en el fútbol mundial, ¿no? Le explico un poco al público que nos está viendo que por el enlace satelital, Héctor, nos escucha cuatro o cinco segundos retrasado. Por eso se hace una pausa entre la pregunta y la respuesta, para que la gente nos capte un poquito cómo estamos en la comunicación. Héctor, llegas a Juárez y ¿qué te encuentras? Porque llegas en un momento y con una situación que era realmente adversa y que hoy parece fácil decir que la han ido revirtiendo, pero cuando llegaste el barco estaba haciendo agua. Sí, estaba bastante complicada la situación. Recuerdas perfectamente, Toño, que había cuatro derrotas en el equipo consecutiva. No era fácil el equipo lo que tenía. Lógicamente era una falta de autoestima impresionante, porque lógicamente que, aunque sea muy fuerte, el ser humano se va doblando. No creo que se quiebre, pero sí se va doblando y se va sintiendo intranquilo y no va encontrando la seguridad ni dentro del terreno ni fuera del terreno. Y creo que eso fue lo que tratamos de ordenar. Primero la cabecita, que estén bien, que estén fortalecidos. El segundo punto, indudablemente, que es lo táctico. El fútbol siempre va a pasar por lo táctico, por saber lo que tiene que hacer el jugador en el campo de juego. Y juego que a medida que fueron pasando la fecha, también hay que entender, Toño, lo sabes muy bien, que los resultados tienen que acompañar. Y acompañaron, vinimos bien, después tuvimos un par de traspíes, volvimos a enderezar el camino y terminamos cerrando haciendo una muy buena campaña. Héctor, el tema que tocas de inicio es la parte mental. Yo hablaba en la apertura del programa de que aquí hemos escuchado esta semana a jugadores decir que tienen miedo de irse a primera A, a jugadores decir es que los rivales nos han ganado en las ganas y hoy decir no necesitamos ayuda psicológica. ¿Qué papel juega la parte mental en cualquier equipo? Y dime tú si es diferente o adquiere más peso en un equipo que lucha por su vida. Es decir, que no va por el título, sino que está jugándose la permanencia. Sí, Toño, sin ningún tipo de entrar en polemizar. Siempre se dice que el éxito es capacidad y deseos. Y los deseos tienen que ser mucho más fuertes que la capacidad. Yo estoy convencido, y nosotros estamos en lo posible siempre acercándonos a alguna persona que desde el punto de vista de psicología nos ayude, un psicólogo. Hoy es a nivel mundial, me tocó trabajarlo en Correcamino con César Humberto Carranza, un psicólogo que he egresado de la Universidad Autónoma Nuevo León, radicado todavía en Ciudad Victoria. En el Real España de Honduras el equipo no andaba bien y encontré un psicólogo, Humberto Orellana, peruano. Yo creo que hoy son los especialistas para estar concentrado un equipo que sepa lo que es la concentración y que sepa que es la atención, porque muchos podemos estar concentrados, pero no podemos estar atentos, que eso es general, eso para todos y para todo mi entorno. Entonces es necesario, es útil, nos sirve, nos hace crecer, nos da tranquilidad, y que sepa que frente a cualquier adversidad, la fortaleza interna, que es la más importante, se tiene que mantener. Y los seres humanos tenemos que saber que la fuerza nuestra no está solo porque nos vayan a nutrir con muchas palabras, sino que nos convenzan de que la fuerza física, la fuerza anímica sale de adentro hacia afuera, y eso solamente lo pueden explicar aquellos que lo han estudiado y que están convencidos y que nos, por supuesto, nos ilustran de que así debe ser. Héctor, tu equipo, ¿cuándo, desde que tú llegaste, sentiste que tomó conciencia real de la situación que vivían? Yo creo que me atrevería a decir que el equipo toma conciencia real al término del partido contra Chivas. Creo que el plantel estaba inmerso en una lucha permanente de lo que se buscaba, los puntos, la tarea, no paraba de pensar dentro y fuera a la cancha, en su casa. Creo que no tuvieron descanso ellos en forma individual, no inducida por el entrenador, mi caso, o algunos compañeros de trabajo. Creo que ellos se fueron compenetrando y fueron entendiendo que era el único camino y al final del partido aquel contra Chivas, que perdimos 2-0, que creo que el equipo fue el partido que más se aflojó desde el punto de vista de partido en sí, de forma, y creo que ahí se dieron cuenta de lo que nosotros habíamos realizado y habíamos cristalizado, y por supuesto que eso obligó, entre comillas, a que no había que pensar de otra manera al inicio de este torneo. Bueno, Héctor, ustedes han sorteado la dificultad deportiva, porque bueno, y no es ofensa decir, no tienen un plantel de las nóminas más caras del fútbol mexicano, ni mucho menos, que a veces tampoco se necesita para ganar, pero bueno, tiene ese obstáculo, y han enfrentado incluso la dificultad económica que los equipos que están ahí tratando de sobrevivir normalmente enfrentan, y ninguno de estos aspectos ha doblado al plantel ni ha desunido, o sea, a veces vemos equipos que tienen nóminas altas, salarios pagados a tiempo, muy bien pagados, todas las comodidades, y no ganan. ¿Qué es lo que hace que un equipo gane? Ya estamos viendo que no es el dinero, no es la comodidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes pasen por encima de todas esas adversidades y se mantengan con el espíritu en alto? ¿Qué los motiva? Bueno, yo creo, lógicamente, que no soy el inventor de esto, ni me quiero adornar. Creo que acá está la concientización absoluta de los jugadores, de lo que ellos quieren, el enorme deseo de triunfar, y el objetivo que nos fijamos el día que fuimos a trabajar a la primavera y fuimos a un lugar, a Tapalpa, donde trabajamos a altos riesgos, en alturas, en lugares que había que pasar, la famosa tirolesa, puentes colgantes, gente que le tiene miedo, y bueno, tiene, tenía miedo en ese instante, logró pasar, logró sobreponerse al miedo, y de saber de eso, de que el miedo para poderlo solucionar y erradicar es enfrentarlo. Lo enfrentamos en aquellas tareas y creo que ellos hoy están convencidos de que no tiene por qué haber miedo. Lo que tiene que haber es una entrega absoluta dentro del campo de juego, y ese es el convencimiento que tiene este plantel. Independientemente de los rivales, tenemos que saber que son duros, que son complicados, que tenemos que jugar a full los 90 minutos, y que nosotros no nos podemos permitir ningún tipo de respiro, justamente por esas situaciones por las que tú dices, Toño, del aspecto de las grandes inversiones y los grandes futbolistas y los grandes nombres que aparecen en los planteles. Todos sabemos que Necax invirtió casi 20 millones de dólares, 10 jugadores, un entrenador, y hoy tiene 3 puntos, y si nosotros nos vamos a matar porque hemos perdido un partido, ellos tendrían que suicidarse 3 veces. Yo creo que nosotros tenemos que estar creyendo, por sobre todas las cosas, en lo que nosotros creemos, en lo que estamos convencidos, y que ojalá y Dios quiera dentro de todo ese trabajo, además ellos se hayan convencido de que tienen que dar todo y la satisfacción del deber cumplido en los 90 minutos. Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial y en un instante regresamos para continuar este enlace en vivo a Ciudad Juárez con Héctor Hugo Edwi, el director técnico de Los Indios. No se vaya, volvemos. Regresamos a Pasión Futbolera, seguimos enlazados en vivo a Ciudad Juárez con Héctor Hugo Edwi, director técnico de Los Indios. Héctor, tengo una teoría, el que un jugador sepa que mi equipo se vaya o no se vaya, yo tengo chamba segura en primera división, puede afectar, no conscientemente, pero en el interior del jugador puede que no se ponga las pilas de la misma manera, que no sienta esa misma desesperación porque su futuro no va a descender, o sea, va a descender un equipo, pero no yo. Fíjate, Toño, que este debe ser un tema muy largo porque es un tema muy profundo en este aspecto, porque yo te diría que hace, repito, no nos vamos a adornar, hace dos semanas atrás hablaba con el plantel y opinan los jugadores y ellos decían, el muchacho decía, el capitán y todos los que están, tenemos que tener bien claro, pero bien claro, que muchos de acá cuando termine el torneo se van a ir, pero también quiero decirles que muchos de ahora tienen que entender que tienen que pelear día a día independientemente de que pertenezcan a otra institución porque eso se nota, eso se manifiesta en el entrenamiento y ninguno de nosotros va a dejar pasar una situación de esa porque si no, no se vale, porque los que no tenemos esa posibilidad vamos a tener que seguir aquí y nosotros no queremos estar en primera A, ya vivimos la primera A, nosotros queremos seguir adelante y mantenernos en el circuito. Por eso muchas veces, Toño, no sé si nosotros, los entrenadores, si los directivos, si la prensa, muchas veces somos los responsables y los culpables que si alguien no cumple con los requisitos como profesional en ningún aspecto, a veces como profesional, como futbolista en la cancha no le pueden salir las cosas, pero si no lo hace fuera de la cancha, en vez de adornarlo y hacerle un moño bien grandote para venderlo, yo creo que lo que tendríamos que decir es yo con todo gusto te lo doy, pero quiero que sepas que este señor es así, 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 porque si no le terminan quitando lugar a otro que a lo mejor tiene mucho más deseo profesional de salir adelante y significa que él va a ser tapado por uno que a lo mejor sigue tres y cuatro años con los mismos vicios que no va a cambiar y que al final no va a terminar produciendo para ningún equipo. Héctor, el martes nos decía Chelis en la entrevista que hicimos con él a Puebla que en la semana previa al partido con Tigres él se dio cuenta que el entorno de la ciudad de Monterrey en tiendas en medios, público y demás desconfiaba más de Tigres y lo daba como favorito a Puebla que se dio cuenta que el entorno le estaba jugando en contra al equipo. Tú sientes que por todo lo que ha vivido Tigres el equipo al que vas a enfrentar el fin de semana allá en casa llegue desde la parte anímica y moral en una desventaja que ustedes deportivamente puedan capitalizar. Es muy difícil predecirlo Toño, es muy difícil porque el jugador depende de cómo salga en esa mañana. Lo que sí sé es que nosotros estamos fortalecidos de que nosotros tenemos que estar tranquilos de que nosotros somos un equipo que piensa en la cohesión de equipo la cohesión de equipo es el respeto el respeto a ellos al rival la comunicación todo lo que significa apoyarse dentro y fuera del campo y el equipo de Tigres lógicamente que si nuestro equipo le hace sentir el peso de lo que nosotros buscamos va a tener que buscar fuerzas de algún lado porque si no sabe y entenderá que frente a Indio tiene una tarea difícil y la va a tener que resolver durante 90 minutos si quiere salir bien. Héctor futbolísticamente ¿qué es lo que mejor hace tu equipo? ¿qué es lo que más te gusta? Yo creo que lo que mejor hace es una gran participación colectiva en la recuperación de la pelota y que tiene buen trato con la pelota después que la consigue que lo hace con tranquilidad que lo hace con paciencia decía una doctora una psicóloga de ahí de Monterrey que tengo el placer de conocerla Carmelita Saldaña una señora que ya está retirada ahora de la psicología y ella decía que la paciencia es la madre de la prudencia y es la hermana del éxito. Pues contundente frase sin duda alguna Héctor en el futuro por lo que hemos platicado y por el gusto que reflejas en el rostro me imagino que 100 a 1 preferirá seguir en una banca que en un escritorio. Ah, sin ninguna duda Toño sin ninguna duda deseo corazón le pido a Dios que me ayude para que nos vaya muy bien que sigamos adelante en lo que me gusta en esto los años que tenga la fuerza me siento con fuerza me siento entusiasmado estoy feliz me siento capaz de realizar las tareas que hago hasta que el tiempo lo permita y que pueda seguir adelante por muchos años y que sepa que no tenga que depender de mí que siga adelante porque las condiciones se dan y estoy feliz para seguir en esta tarea. En el remoto escenario remoto digo porque hoy no lo sabemos no porque no pueda pasar que tuvieras igualdad de posibilidades de dirigir a Tigres y a Monterrey más allá de cualquier otra cosa ¿a cuál de las dos alternativas te gustaría llamar primero? Bueno yo creo Toño que bueno primero un enorme respeto para las dos instituciones que las quiero con el afecto y el respeto que siempre me brindaron pero creo que Toño que lo más importante hoy me va a hacer más feliz primero no te podría contestar esto porque primero me va a hacer feliz que el equipo nuestro se salve quiero tener la cabecita metida en lo más importante que es salvarnos y que los jugadores y yo estamos convencidos de ello por eso esa te la contesto después hoy quiero salvarme y quiero que nuestro equipo siga adelante. Muy bien me parece bien y además muy sensato muy acorde a tu personalidad Héctor dos cosas nada más para terminar ¿quién gana este fin de semana ¿indios o Tigres? No, gana Indios sin ninguna duda eso no está en duda hay una enorme tranquilidad para ello Bueno, está bien es que voy a apostar y pues quería saber para ir a la segura Bueno, hace bien dale a los indios que estamos bien Muy bien Héctor te agradezco mucho esta comunicación el que te hayas trasladado a las instalaciones de Televisa allá en Ciudad Juárez para platicar y ojalá que en alguna vuelta que tengas a Monterrey más adelante podamos tenerte aquí en el estudio y ahondar en muchos otros temas y además en recordar porque tú tienes en tu etapa de jugador y también de técnico pues una identificación muy clara con los dos equipos de la ciudad y ya tendremos oportunidad de sacar el pañuelo y ponernos nostálgicos Es cierto Toño te lo agradezco yo te mando un abrazo un saludo para toda la gente de la ciudad de Monterrey y quiero que sepa que también anoche vi el programa que nuevamente lo veo y lo veía ahí a Pepe Ledema Lalo Palacio Trinidad Caballero y un par de atajaras que lo tuve que obligar ahí a Pepe Ledema que se tiraba pero yo no las tengo así que de corazón te las pido que el día que me las pueda guardar poder contar con ellas No, claro que sí cuenta, cuenta con ellas sin duda Héctor con mucho gusto las tendremos y te las vamos a entregar aquí en el estudio para comprometerte que estés con nosotros un poco más adelante ya para terminar ya te sientes como medio salvado viendo cómo están los otros viendo a Necaxa y a Tigres aunque esto no se termina pero ¿ya respiras y duermes un poco más tranquilo? No, no, no hoy estoy más más ocupado que antes yo hasta que nosotros no lleguemos a la consumación real de que estamos salvados ese día vamos a cantar victoria nos vamos a sentir bien y voy a y espero dormir tranquilo Perfecto Héctor muchas gracias buenas noches y gracias a todos los compañeros técnicos de Televisa allá en Ciudad Juárez por las facilidades para este enlace buenas noches gracias un abrazo gracias Héctor Hugo en vivo desde Ciudad Juárez con esta entrevista que hemos tenido a lo largo de este programa y que pues ya podremos ahondar en el tema Indios es el rival de Tigres y son equipos involucrados en la pelea por el no descenso mensajes y regresamos si usted es supersticioso seguramente cuidará de no tumbar el salero y si lo hace pues echará la sal por acá bueno hay un jugador que está salado salado equipo por el que pasa equipo que tarde o temprano acaba peleando el descenso ponga mucha atención porque seguramente ni usted ni yo nos habíamos dado cuenta pero aquí nuestro equipo de producción lo detectó y nos prepara este reportaje The Home Depot puedes hacerlo nosotros te ayudamos presenta usted recuerda Cleber Boas el brasileño que tuvo grandes tardes en los equipos que militó en el fútbol mexicano pero hay algo que ha quedado marcado en la carrera de este jugador equipo al que deja Cleber queda maldito y no vuelve a ser el mismo Tigres fue el primer equipo en el que Cleber jugó en México con esta institución llegó una final y a una semifinal desde que Cleber dejó a los Tigres los auriazules han tenido que lidiar con el drama del descenso y apenas han calificado en cuatro ocasiones en nueve torneos disputados la aventura del Carioca continuó en el Puerto Jarocho jugando para el Veracruz el equipo terminó como super líder en la apertura 2004 pero la maldición cayó sobre el tiburón pues a la salida del moreno jugador vino una serie de fracasos que terminó con el descenso del equipo la primera división con el América fue la misma historia en su primera campaña fue campeón con el equipo y tras irse del nido el cuadro de Coapa no ha vuelto a estar en los primeros planos lleva dos torneos seguidos sin clasificar y hoy se encuentra hundido en los últimos lugares de la general con el Necaxa atravesó una situación similar en dos torneos jugados marcó 11 goles y su equipo tenía un fútbol vistoso pero la realidad de los hidrorayos hoy es la misma está en problemas porcentuales y es principal candidato a irse al circuito de ascenso actualmente Cleber juega para el Santos de Brasil equipo que también tiene problemas para permanecer en la primera división casualidad o maldición lo cierto es que desde ahora los directivos del balompié nacional deberán pensarle dos veces si es que les ofrecen a este jugador pues equipo el que abandona lo deja maldito y condenado a la mediocridad Martín Oco Televisa Deportes Monterrey bueno y lo que está en su punto es la comida en Jardín Pacífico el rey del marisco que rico vea usted aquí invita a Adriana Vergara para que ella coma y disfrute y usted vea mientras yo le explico esta fuente es para llevar es un kilo de filete de pescado empanizado y un litro de arroz por cuánto cree por 149 pesos imagina 5 o 6 personas pueden comer por 149 pesos con la feriecita que trae en la bolsa arma la comida de los compañeros de trabajo o de la casa solamente en Jardín Pacífico y aquí tenemos de este lado una mariscada voy a quitar esto una mariscada a la bilbaína que está deliciosa además en Jardín Pacífico hay 4 paquetes anticrisis por cuánto cree usted que puede comer en Jardín Pacífico por 49 pesos llegue y pregunte y me dijeron en pasión de los paquetes anticrisis por 49 pesos o llévese la fuente de un kilo de filete de pescado empanizado y un litro de arroz por solamente 149 pesos esta promoción es solamente para llevar recuerde que hay dos ubicaciones Jardín Pacífico el tradicional en Calzada Madero frente a la arena Monterrey con estacionamiento cerrado y techado y la nueva ubicación de Jardín Pacífico en Hidalgo casi llegando a Venustiano Carranza con estacionamiento interior para su comodidad así que no batallen no hay pretexto hay que ir a Jardín Pacífico que es el rey del marisco que rico o no si acaba la tenebra en el Monterrey quien va a iniciar el partido del sábado como arquero Víctor Manuel Bucetich nos lo confirma puede ser un factor importante creo que Cristian tiene ese oficio tiene esa solvencia y tranquilidad sobre todo para poder reaccionar en ciertos momentos y bueno ahora que se le presenta la oportunidad considero que está preparado para ello bueno afortunadamente no hubo que pensar mucho en ese sentido de no ser por la lesión habría que analizarlo entonces habría hubiéramos tenido más días para poder pensar las cosas y Cristian hoy que va a tener esa oportunidad pues tiene que precisamente esa experiencia sacarla en su favor Cristian inicia Jonathan Orozco lesionado de 10 a 14 días es lo que se pronostica para su recuperación así que como decía Víctor no tuve que pensarle lamentablemente es por lesión pero entra Cristian Martínez a la titularidad el partido contra Pachuca también habla Víctor de ello se enfrentan al líder y luego el Tavo que nos dice cómo cree que deben jugar contra el cuadro de los Tuzos hoy es una oportunidad para nosotros muy buena de poder acortar esa distancia de de detener en un momento dado en este caso al líder general no tanto como urgente diríamos creo que la victoria siempre se busca y se ha intentado en todos los juegos pues no tanto como sea o sea el el objetivo es ganar desde luego pero no podemos alocarnos Radio Chac Plaza Galerías tiene para ti solo la mejor tecnología como este radio AM FM con base para iPod y entrada para audífonos además disponible en un atractivo color rosa o negro es tuyo por únicamente 599 pesos captura los mejores momentos con la excelente resolución que te proporciona esta cámara digital Sony de 7.2 megapíxeles con zoom óptico de 3x y pantalla LCD de 2.4 pulgadas llévatela por solo 1999 pesos para una buena comunicación no hay como este teléfono inalámbrico de 2.4 gigahertz memoria para 10 números función de remarcado y localizador de auricular por el magnífico precio de 249 pesos y ahora puedes ver tus programas de televisión favoritos en cualquier parte y con gran calidad con esta mini TV con pantalla LCD de 7 pulgadas excelente brillo y resolución ideal para tu auto o tu casa y es tuya por solo 1899 pesos además 12 mensualidades sin interés sobre precio regular con tus tarjetas de crédito participantes la mejor tecnología solo en Radio Chac tecnología a tu alcance bueno Adriana Vergara que ya cenó con Jardín Pacífico nos presenta su reportaje estuviste con Soriano así es tomando este tema de la mala situación de Tigres y todo pues nos fuimos con uno de los aficionados más tradicionales de este plantel que la verdad lleva años lidiando y liderando mucho con todas las porras bastantes porras del estadio ahorita está por ejemplo en la porra rítmica y pues para ver ese sentimiento de tristeza que llevan muchos aficionados sigue con el pelo largo esperando pues alguna oportunidad por cortarse ya lleva 3 años sin miedo no deja tú el champú le quiere regalar algo a Soriano un botesito de champú porque va a ocupar bastante yo creo que sí porque pues como van las cosas pues quien sabe cuánto tiempo más pero él dice que no quita el dedo del renglón y seguirá esperando hasta el momento que se den las cosas y pues vamos a ver el reportaje para saber cuál es este sentimiento porque habla más que todo como en general de cómo se siente la afición vamos a verlo Cemento Monterrey la marca segura presenta conocido por muchos en la tribuna protagonista de decenas de entrevistas usted ya conoce a Soriano y sabe de su promesa de no cortar ni un milímetro de su cabellera hasta que llegue un campeonato de tigres los años pasan y su cita con el peluquero cada vez se ve más lejana pero no no me rajo yo hice esa promesa porque creo en los tigres porque creo en ellos y yo sé que me voy a cortar el pelo al rato hombre con un campeonato pero no en segunda con ese toque de ironía Ángel Soriano es uno de los muchos aficionados que tratan de sobrellevar los malos momentos por los que pasan los felinos él como muchos no quitan el dedo del renglón fieles a los colores aferrados a los buenos recuerdos que algún día este mismo equipo les dejó me acuerdo mucho de Felipe Ayala cuando estaba con los tigres un medio de contención que creativo era como abrigar las jugadas a las bandas y a los centros y así yo añoro todo ese tipo de jugadores para que levanten este equipo porque ahorita en verdad estamos bien preocupados pero uno como seguidor como apasionado que es como el cariño que uno le tiene al equipo pues ahí estamos y estamos aguantando y si yo me salgo molesto me siento ahí cuando termina el juego me siento ahí en la tribuna y me pongo a pensar y a ver bueno que sucede que pasa son los directivos no sé pero algo está mal ahí y quizá muchos no alcancen a entender la pasión el amor por un equipo pero a sus 65 años ha dedicado 31 liderando en las porras y momentos como estos solo le traen malos recuerdos es como cuando se muere alguien lo extrañas sufres lloras así los tigres se fueron a segunda y no sé como que me quitaron parte de mi vida de mi alma será muy duro volver otra vez a eso pero a tigres le sigue persiguiendo su sombra del descenso y lo indeseable podría estar muy cerca de llegar porque no salen las cosas y pues ya no sabemos qué hacer yo no sé si ir por un brujo y tráemelo allá de Veracruz para que le dé una barrida ahí a la cancha a la portería y a todo y al vestidor para que se vaya todo ese eso en brujo que hay ahí verdad que vamos mal y mal y mal y mal yo ya tengo dos infartos a lo mejor me da otro infarto y me voy ya junto con ellos a segunda edición pero allá al 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 pozo Sorino como muchos siguen intentando ponerle buena cara al asunto y conociendo a esta afición él y miles más seguirán llenando el estadio cantando gozando llorando o sufriendo todo dependiendo del camino que el equipo les guíe y es que aquí también la esperanza es lo último que muere toda la afición de veras hay que unirnos hay que apoyar hay que tener fe yo siempre voy a estar ahí pase lo que pase Adriana Vergara para Pasión Futbolera Cemento Monterrey la marca segura presentó que le condensón ajo 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 Gracias.